¡Oh, Sanay! ¡Oh, Sanay! ¡Oh, Sanay! ¡Oh, Sanay! ¡Oh, Sanay! ¡Oh, Sanay! Hermanos y hermanas, para esta Semana Santa los quiero invitar a prepararse al Domingo de Ramos confeccionando sus propios ramos, sea no necesariamente con ramas de palma, olivo y romero con otras ramas silvestres, lo que tengas a mano y en su defecto con creatividad, con cartulina o papel lo importante es resaltar el color verde de esas ramas que aluden a la virtud de la esperanza y mientras lo confeccionas preguntarte ¿qué esperanzas tienes para esta Semana Santa? Finalmente, te invito a atar esas ramas con la cinta y cuando lo estés anudando pregúntate ¿qué aprendizaje te ha dejado este año? Agradecería que sus comentarios a estas dos preguntas los hicieran llegar por las mismas redes sociales como comentario en el Facebook de la parroquia Muchas gracias por participar, por compartir y darle sentido especial a esta Semana Santa Nos vemos este Domingo de Ramos al Mediodía